Bueno y precisamente, uno de los problemas que se tendrá que enfrentar a la nueva presidente de México serán los estragos causados por el ciclón John en el estado de Guerrero, donde la cifra de fallecidos aumentó a 15. El domingo se reforzó la ayuda para mitigar los daños de las inundaciones. Gran parte de la asistencia se concentra en Acapulco y la capital chilpancingo, pero en comunidades más alejadas y en condiciones de pobreza, como Tecpán de Galeana, piden más víveres. Difícil, porque ya vivimos con el Oti, pero ahora se vinieron las piedras de arriba del cerro, se vino con toda tierra, palos, se escuchaba bien feo. El miércoles está programada una visita a Guerrero de Claudio Shemón para monitorear de primera mano la situación en las zonas más afectadas. Gracias por ver el video.